Javier Rodríguez, más conocida como Inocente Duque, es una youtuber madrileña, generadora de contenido de entretenimiento y de crítica social, quien ha ganado popularidad últimamente por su obra Diccionaria y por haber sido uno de los primeros youtubers en cambiar su sexo registral. Su padre trabajaba en el sector del transporte y su madre diseña y fabrica sombreros. Es el mayor de dos hermanos. Empezó componiendo sus propias canciones con 14 años, por una necesidad de contar historias. Comenzó estudiando comunicación audiovisual, pero no llegó a finalizar la carrera. Empezó en la música como chofer de artistas, hasta componer sus propias canciones para ellos. Tiene dos discos en solitario. Su música posee un sonido rotundo con letras cuya temática suelen ser las relaciones personales, las situaciones cotidianas, de sueños y metas por alcanzar. Y gracias también por tu insistencia en tener la semilla, siempre flor, ser la mejor salida de emergencia, ser la alternativa de una relación bendita sin fe. Actualmente se gana la vida a través del trading. Pues yo ya llevo unos cuantos años en esto del trading ya. Recuerdo que mi padre me llamó y me dijo que si quería introducirme en esto de los mercados financieros. Y a mí me tocó los índices y dentro de los índices el DAX. Así como con la realización de vídeos en YouTube, donde lleva casi 7 años. Su nombre artístico, Duque, proviene de su infancia. E Inocente fue el título de su primer álbum musical. Su segundo disco contó con la producción de Rafa Martín y fue editado por Duender Records. Duque lleva años denunciando las leyes de género a través de los vídeos que cuelgan su canal. Está en contra de que las personas con disforia de género no reciban asistencia psicológica o psiquiátrica y opina que la supuesta inclusión y discursos en favor de los colectivos discriminados no obedece a una intención real de ayuda, sino meramente a estrategias comerciales para conseguir votos. Recientemente, Duque ha redactado un glosario completo de términos en español con palabras inexistentes que promueven la inclusión y lo ha registrado bajo propiedad intelectual. Es el primer libro del youtuber, titulado Diccionarie, glosario completo del lenguaje inclusivo. Si la estrategia sale bien, nadie podría usar ninguna palabra que figurase en el libro con fines de lucro o políticos. Asimismo, está preparando un documental para mostrar su proceso de cambio de sexo en el registro y no cejará en su empeño de sacarlo adelante e incluso llevarlo a la pantalla grande. La gente que lo conoce opina que es amable y humilde. Como me estaba resultando difícil captar su personalidad, le propuse una entrevista que muy amablemente accedió a concederme. Me gusta hablar de esto, me gusta. Y que me hagan preguntas y tal y que... Sí, me gustan, me gustan. En la entrevista le hice preguntas clave para ir descartando eneatipos. Y después de indagar un poco en su biografía, analizar su escritura y estudiar esta entrevista, podemos estar seguros de que nos encontramos ante un eneatipo 9 dentro del eneagrama de la personalidad. Las personas del eneatipo 9 suelen ser idealistas, bondadosas, bonachonas y soñadoras. A quienes les gusta su libertad, sus costumbres, son muy trabajadoras y responsables. Tienen una necesidad de paz y armonía y tienden a evitar el conflicto, ya sea interno o interpersonal. Muchos son introvertidos, pero otros eneatipo 9 llevan una vida bastante activa y suelen tener un fuerte sentido de pertenencia. Son personas fáciles de tratar, modestas, confiables y tolerantes. Tienden a adoptar un enfoque optimista de la vida. Suelen ser reacios al cambio, pero si a este llega, pueden adaptarse sin mucha dificultad. Tienden a ser más valiosos de lo que puede parecer exteriormente. De hecho, los eneatipo 9 no tienden a darse suficiente valor y su actitud modesta a menudo parece invitar a otros a pasar por alto sus contribuciones, usualmente importantes. Una característica fundamental de los eneatipo 9 es su gran capacidad para soportar prácticamente todo. Y esto lo consiguen de forma automática, tendiendo a desconectarse de sus necesidades y preocuparse únicamente por las de los demás. Dentro del eneatipo 9, como en el resto de eneatipos, existen tres subtipos. Eneatipo 9, sexual, eneatipo 9, social y eneatipo 9, conservación. Duque se trataría del subtipo sexual. Luego encontraríamos el eneatipo 9, social, del cual ya hemos hecho un análisis poniendo de ejemplo a cierto líder calvócrata. Y por último tenemos al 9, conservación, el cual nos faltaría por ejemplificar. Este carácter es difícil encontrar a nivel mediático, ya que son personas que suelen estar bastante escondidas en sus casas haciendo sus cosas, por ejemplo dibujando cómics. El subtipo sexual es el más intenso, expresivo y descarado de los eneatipo 9. También es el más imaginativo y fantasioso, el más emotivo y dulce. Este subtipo sexual puede confundirse con un eneatipo 8, un eneatipo 3 o un eneatipo 7, ya que posee comportamientos comunes con estos eneatipos. Es el subtipo de los 9 con más energía, más empuje y potencia. Es trabajólico, muy emprendedor, activo, se pone en objetivos y metas. Es jovial y guasón. Es nuestra condición, de catalanes y nación. Tenemos genes de genios desde hace milenios. Jo, eres superculto. Lo sé, pues te insulto. ¿Eh? Oh, me, me. Pues así durante años. Hola, everyone. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Hola, everyone. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la... Hola, everyone. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Hola, everyone. Ya estamos aquí. Hola, everyone. Estoy en un garaje. Hola, everyone. Hola, everyone. Hola, everyone. Hola, everyone. Hola, everyone. Bienvenidos una noche más al trastero de Inocente Duque. Hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Este subtipo sabe defender más su posición, mostrar más su imagen, Es más ambicioso, más estratega y, aunque son humildes y pacíficos, tienen momentos de chulería, asertividad y también les gusta seducir. Es un honor. Soy fan número uno de Inocente Booker. Me acuerdo que entrabas en un bar, había un grupo de chavalitas o lo que fuera, y te acercabas aquí a gilipollear. Y claro, hasta que llegaba el momento que te preguntaban, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Normal. Y yo decía, soy músico. Dice, ¿músico? Digo, sí. Dice, ¿pero qué haces? ¿Estás en una banda? ¿Estás tú solo? ¿Compones? ¿Escribes? Digo, sí, compongo, escribo. Estoy yo solo. A veces tengo una banda que viene conmigo. Dice, joder, qué guay. ¿Y qué tipo de música es? Digo, pues así, rockerita, no sé qué. Dice, ah, ¿y aparte de la música qué haces? No sabía que tenía que hacer más cosas. Se comunican de una forma mucho más directa que el resto de subtipos del 9. Sin embargo, prefieren no ser el centro de atención. Suelen conceder los méritos a otros, perdiendo parte de su valía. No buscan destacar y tienen rechazo a sentir que llaman demasiado la atención. Destacar por encima de otros lo considera algo egoísta y lo rechaza. Prefiere ser uno más y sentirse útil para los demás, más que obtener un beneficio propio. Lo de que sea mi obra también tiene un punto de egoísmo que yo no tengo. Porque es como, quiero el reconocimiento de mi obra. Pero, o sea, quiero que valga para algo de verdad. Quiero que lo que haga sirva para algo de verdad. Independientemente que me reconozcan nada o que... No se consideran dignos de ser protagonistas. Les incomoda que les atribuyan méritos. Y suele costarles aceptar felicitaciones. Así como decir que no a las propuestas de los demás. Dicen para que hace un arpegio disminuido todo guapo. Un arpegio disminuido todo guapo. ¿Dónde? ¿El piano? Un arpegio disminuido todo guapo. Bueno, el disminuido más fácil es este. ¿Se oye o no se oye? Sí, se oye. Ese es un arpegio de disminuido. Ahora... Le gusta aportar a los demás con lo que sabe hacer. Está hiperdisponible para los otros. Si le piden un favor, no duda en asentir. Saben mirar el mundo a través de la óptica del otro. Por ello, pueden comprender diferentes posturas y ser buenos mediadores. Percibe mejor los sentimientos ajenos que los propios. Por lo que empatiza con increíble facilidad. Es como si ellos desaparecieran. Haciéndose invisibles para sí mismos. Y poniéndose al servicio del otro. El chico hace cualquier cosa para gustar a una chica. Cualquier cosa. Las mujeres tienen el control absoluto sobre los hombres. Porque el hombre solo quiere ofreceros el mundo que a vosotras más os guste. El hombre piensa antes en la mujer que en sí mismo. Para que la mujer solo tenga que preocuparse de sí misma. Y fabrica el mundo acorde con esa idea. Intentan agradar a la gente, que no se sientan mal con su presencia. Son educados y diplomáticos. Pueden ser inocentones o ingenuos. Son personas solícitas, grandes amigos y excesivamente generosos. Les gusta satisfacer las necesidades ajenas. Dentro de un grupo se esfuerza en hacer aquello que pudiera ser beneficioso para éste. Les gusta hablar con todo el mundo y se suelen llevar bien con todos. Son personas que te incluyen. A los que les gusta hacer que la gente disfrute. Son contadores de historias. Intentan buscar algún área para poder conseguirlo. Dedicarse a la actuación o, en este caso, componer canciones y contar historias a través de vídeos. Es un tipo de persona que no socializa mucho. Es más probable que cuando disponga de tiempo libre, adopte actividades que le permitan tener la mente distraída. Tienen facilidad normalmente para desconectarse, aislarse, meterse en su burbuja e imbuirse en sus pensamientos, sumiéndose en sí mismos y dejando de estar presentes. En ocasiones, esta desconexión hace que no sean muy conscientes de lo que sucede a su alrededor. Los sentidos pueden estar adormecidos. Elige una fantasía donde las cosas son mejores que en la vida real. Estar tranquilo para poder pensar en cosas, imaginar cosas y mundos distintos y viajar con la mente a donde sea. Eso me gusta mucho. Suelen ser trabajadores. Trabajan sin prisa, pero sin pausa. Podrían ser más líderes de lo que creen, pero siempre tienden a verse como uno más. Este carácter es dulce, complaciente y servicial. Pueden entregarse de forma abnegada y sin queja a cualquier tipo de trabajo, pero normalmente el núcleo de su vida estará organizado alrededor de su familia y especialmente alrededor de una pareja e hijos. En el caso de construir una familia, su disponibilidad y entrega para que todos los miembros estén satisfechos y atendidos será total. ¿A ti te gustaría formar una familia? Sí, claro. ¿Sí? ¿Considera eso algo importante en la vida o...? Yo lo considero lo más valioso de la vida y lo demás es atrezo. Su mayor temor es ser rechazado o enfrentarse al enfado de los demás. Por ello opta por adormecer aquello que necesita o desea y evita cualquier posible choque con su alrededor. Por lo que puede perder la capacidad de poner límites a los demás, haciendo suya la voluntad de los otros a costa de dejar de escucharse a sí mismo. ¿Funcionaría en este tipo de carácter la frase de si tú estás bien, yo estoy bien? Bueno, lo primero es pediros disculpas porque no he podido contestar a todos los mails y a todos los comentarios que me habéis puesto. Era imposible. He recibido miles de mails, miles de mails. Nunca había recibido tanta correspondencia digital. Así que si hay alguno que yo no haya podido contestar, os pido disculpas de verdad, porque era imposible. De niño, los nueve sexuales se han criado en un entorno donde no era una buena idea provocar molestias con los propios deseos o necesidades. Y para no sentir el enfado y la desaprobación de sus padres, debía adormecer sus emociones y no ser un estorbo. Quizá tuvo muy negado el derecho a ser una persona individual con sus propios deseos y aspiraciones. Expresar rabia es el mayor tabú. No quiere encargar con sus problemas a los demás. Sin embargo, al ser contrarios a los abusos de poder y a las conductas injustas, en estos casos será uno de los escasos momentos en los que se permita mostrarse en contra y en desaprobación. Usted sí que ha sido responsable directa de que muchas de esas mujeres se contagiaran por haber ido a esa manifestación. Usted sí que es responsable. Usted, sí, usted. Que no puedo comprender cómo no la echaron a tomar por saco de su puesto de trabajo por esas declaraciones. Además, si en algún momento se da cuenta de que ha sido utilizado, se puede enfurecer y quedarse resentido y atrapado en sus sentimientos durante mucho tiempo. Que alguien me conozca, que sepa que se me ablanda el corazón muy fácil y que me venga alguien victimizándose porque sabe que me puede ablandar el corazón por ahí, eso no solamente no me ablanda el corazón, sino que me cabrea muchísimo. Este subtipo sexual es el que posee un sentido más difuso de su propia identidad, por lo que de forma inconsciente se funde con su entorno, incorporando actitudes o ideas surgidas de la identidad de esta fusión. Esta fusión puede establecerse con seres queridos, pero también con la imagen estereotipada que le ofrecen determinados objetos, incluso puede tratarse de una persona fallecida o con un ideal que se construye de sí mismo. Y por medio de un proceso de identificación, asumirá las características de esta identidad. Y una de las cosas, no te quepa ninguna duda, que de la que la gente me ve que le gusta, es porque mi padre es así conmigo. ¿Así conmigo? Pues así de visceral, digamos que esa parte que me ves en los vídeos a la carrera, ese es un poco mi padre. Ah, me voy. Son los maestros de la introyección dentro del eneagrama. El eneatipo 9 es posible que llegara a ser un gran líder, por su benevolencia y magnanimidad. Sin embargo, no suelen llegar a serlo por sí mismos, ya que necesita que sean los otros los que le empujen hacia arriba y le otorguen ese liderazgo para que él finalmente llegue a aceptarlo. A nivel dietético, son personas con más facilidad para pasar largos periodos sin ingerir alimentos y el que menos necesita para estar saciado. Sin embargo, al mismo tiempo, es tendente a comer de más, sea por costumbre o por aburrimiento. Este comportamiento le hará ganar peso con mucha facilidad, debido a su metabolismo lento y bajo fuego digestivo. El mejor sabor para incluir en su dieta sería el amargo y debería restringir el dulce, por lo que en su dieta se deberían priorizar las verduras y que éstas estén cocinadas utilizando especias en general y jengibre, cúrcuma, cayena, canela y clavo en particular. Habría que ser parco con el uso de grasas, evitar comer frutos secos o beber demasiada agua. Los mejores alimentos serían aquellos con la cualidad de astringencia, que le ayudarán a eliminar el exceso de líquido corporal. El eneatipo 9 sexual, estando sano, sabrá promocionarse, darse importancia y lucirse. Será un gran motivador, conseguirá los objetivos que se proponga, será brillante, admirable e infundirá esperanza a los demás a través de su dinamismo y energía. Tendrá confianza y asumirá el control de su vida, focalizando sus prioridades. Establecerá un profundo vínculo con las personas que tiene cerca, sabrá hacerlas felices, pero a la vez procurará hacerse feliz a sí mismo. Expresará sus opiniones con firmeza, asumirá los conflictos y cambios necesarios y, sobre todo, el mayor aprendizaje para los eneatipo 9 es aprender a no decir que sí a todo. Si comparásemos al eneatipo 9 con un elemento de la naturaleza, este sería el agua. Un componente completamente transparente que se adapta a la cavidad que lo contiene y que es absolutamente imprescindible. Ahora soy un tipo más De esos que te encuentras solos y atrevidos en un bar Si les das conversación Por un instante sacas de ellos lo mejor Desnudando su verdad Cada noche el mismo plan Volver a buscar Un deseo en un rincón Volver a soñar La siguiente habitación Volver a olvidar Un corazón Un besito grande, everyone Chao